Hola que tal amigos de la comunidad de Radio Control Total pues estamos en este nuevo video si bueno déjenme nada más aquí mostrarles andamos dándole los últimos toques ya casi queda este carro es un Kyosho que era nitro se convirtió a eléctrico ya tenemos aquí el motor montado ya nada más va a faltar la batería controlador de velocidad y casi casi ya queda listo si y este ya tendrán el video yo creo que en una semana semana y media tendrán el video de este Kyosho como se hizo de nitro a eléctrico si entonces bueno está quedando espectacular pero bueno eso es para más adelantito hoy este le toca el turno a mi gran amigo Gilberto Rivera Gilberto Rivera él es de allá de Zacatecas aquí en la república mexicana si pues Gilberto me ha mandado este ya sus videos este me ha comprado algunas cositas él ha comprado algunos carros yo le he recomendado algunos y bueno todo verdaderamente increíble si entonces este pues les presento entonces ahora todo lo que me ha mandado este Gilberto para que bueno pues como les digo este esta sección es de ustedes y para ustedes si y entonces pues aquí aquí en la comunidad de Radio Control Total pues le tocó hoy el turno a mi gran amigo Gilberto Rivera Gilberto pues te mando un gran abrazo un gran saludo pues muchas gracias por tanto apoyo aquí a mi canal gracias por la amistad y este ya verás ya verás más adelantito si vamos a hacer varios proyectos y este para que todo esto bueno salga pero de maravilla si y este pues chicos pues entonces les dejo los videos de mi gran amigo Gilberto Rivera no sin antes decirles regalenme dedito arriba por favor compartan este vídeo en sus redes sociales y suscríbanse por favor suscríbanse activen la campanita claro está que la campanita al estar activada les manda notificaciones como este que estamos haciendo ahorita que van a este a ver los vídeos que me mandó mi gran amigo Gilberto Rivera recuerden mándenme sus vídeos allá mi whatsapp allá la descripción del vídeo allá abajo les pongo siempre mi whatsapp o mi correo electrónico por ahí me pueden mandar sus vídeos ya está el vídeo introductorio de esto ya saben cómo mandármelos y este para que yo los presente aquí porque esta sección de la comunidad de radiocontrol total es para ustedes si entonces chicos pues sin más me despido y les dejo los vídeos de mi gran amigo Gilberto Rivera pues entonces nos vemos para el próximo vídeo muchas gracias gracias crawler modificado de 2 puntos 27 megahertz a 2.4 de 6 a 12 voltios y 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 ¡Gracias! 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 A ver cómo patinas... ¡Go! ¡Go! ¡Aborran! ¡Ahí vas! ¡Uy! ¡Cómo derrapó! Echaste un colioncito. ¿Dónde está? Ahí está. Ahora sí, échate un colioncito. ¡Colioncito! ¡Ah! ¡No! ¡Echaste un colioncito! ¡Me echaste un colion! ¡Pues, a este lado! ¡Fuera! ¡No! ¡Colion! ¡Se le fue el lado! ¡Listo! ¡Ya está grabando! ¡Con cuidado! ¡Y ahí viene! ¡Pasa por el puente! ¡Ya sea tú! ¡Voy a dejar de grabar! ¡Esperate! ¡Háble tema! ¡Espera! ¡Estoy grabando ahí en la cena! ¡Échale! ¡Colioncito! ¡Echa, colion! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Puede que carga la carga! ¡No, no, echa colion! ¡Ahora sí, echa el colioncito! ¡Ahí va! ¡Aquí es el agua! ¡Ahí va! ¡Oh, oh! ¡Estoy grabando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Está listo? ¿Está grabando, mira? Ok, go A ver, activa el turbo Uish Y va A ver, lo metiste Ups Se me hace que ni lo controlas bien como el tuyo No ¿Dónde está? Es que esto está más duro, ¿verdad? Sí Corre Voy a dejar de grabar No, va, espérate, la última No lo busqué Venga, venga, venga ¿Dónde está? Ahí está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.